Hola, pues soy Ondina y quiero dejar un saludo para todos los amigos de Abo. Y que la sombra de algo tan prohibido me sigue teniendo prisionera y viva pendiente de ti, pendiente de ti. Porque la luna alumbra cada noche mi ventana oscura vivo sola y pobre pendiente de ti, pendiente de ti. No quiero verte, prefiero olvidarte, quiero perderte de vista y dejarte fuera de aquí. No quiero verte, prefiero olvidarte, quiero perderte de vista y dejarte fuera de aquí. Ni me miró cuando me dijo adiós.